Hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 25 de The Legend of Zelda Ocarina of Time Si tío, si, madre caña, venga, en el capítulo anterior nos hicimos la fortaleza de las Gerudo para pues avanzar a lo que viene siendo el Templo del Espíritu, que es este, que es la dungeon del desierto que resulta que tenemos que hacer, pero vamos a hacer este antes que el del cementerio pero este es el, la dungeon que os decía que había que hacer siendo niño y siendo mayor, vale, no el del cementerio que me equivoqué, yo pensaba que era el cementerio, pero no es esta, vale, el cementerio no tiene nada que ver lo que tenemos que hacer es volver al Templo del, eh, del tiempo, porque aquí de mayor, ahora mismo no podemos hacer nada tenemos que entrar de pequeño y luego ya volveremos a ser adultos y seguiremos así que vamos rápidamente al Templo para clavar la espada y volver a ser enanos, pequeñajos a ver si recuerdo como es esto, vamos a ver tomo, a la primera, no lo puedo, vale bien, vamos allá a ver, dungeon un poco jodilla, vale, no es que sea súper difícil, pero jodilla me refiero en el tema de que tenemos que estar cambiando de niño a mayor todos los retos es un poco coñazo, te vas a quedar, pero bueno tenemos que estar viniendo aquí para ir cambiándonos de eso, de mayor a pequeño y eso quieras que no, pues pierdes tiempo y vas para allá y vas para acá y es un coñazo es lo que hay vamos la espada y volvemos a nuestro tiempo, siete años en el pasado y ahora tocamos la canción del desierto, lo vamos allí y entramos en el dungeon vamos allá tocamos la canción del desierto, que es esta a ver, ¿cómo era esto? la I es esta, creo parece ser que sí, me he acertado estoy aprendiendo a los mandos, con la tontería al final me estoy aprendiendo dónde va la X y dónde va la A ¿y cuál es la A? la A es donde está la B la X es donde está la Y y la Y es donde está la X, ¿vale? es así, ha cogido un poco el rollo vamos a la esta, la dungeon cuidado que salen esta gente, ya somos chiquiticos ¿veis? me han quitado y devuelven entre los cómones déjenme vamos al dungeon vale cuidado con los jarrones que van a dar por nosotros y si dan vida, mejor, gracias muy bien subimos las escaleras teniendo cuidado con los jarrones voladores que hayamos esquivado una vez arriba, gira a la izquierda y verás a Naboru esta es la sabio, ¿no? que no va a dar el medallón en el futuro ¿qué se te ha perdido en este sitio? ¿qué quieres? ¿qué tenemos que decirle? la última de las tres nada, nada entonces ella te pedirá un favor nada, nada no tiene nada que hacer perfecto llegaste en el momento justo puedes hacerme un favor, niño pero antes tengo que preguntarte una cosa ¿no serás un seguidor de Ganandos, verdad? y si no sé, no odio Ganandos, ¿no? lo que le decía segundo opción, sí odio Ganandos en primer lugar voy a presentarme soy Naboru del pueblo gerudo soy una bendita solitaria bandida, perdón una bandida solitaria pero ojo aunque ambos seamos bandidos soy muy diferente a Ganandos él y sus seguidores han atacado a mujeres y niños incluso han cometido asesinatos quizás seas muy joven para saber esto el pueblo gerudo se compone casi exclusivamente de mujeres cada siglo nace un hombre cada siglo, ¿eh? cada cien años aunque nuestras leyes establecen que el único gerudo varón debe reinar nunca obedeceré a un hombre tan malvado o sea que cada vez que nace cada cien años que nace un tío ese tío automáticamente es el que va a mandar en el pueblo porque sí es como si se transforma en rey por no hacer rombresas por cierto ¿cómo te llamas? si tú Pepe y tú tengo más prueba ¿Flink? ¿qué clase de nombres es ese? bueno, no importa recuérdalo soy el salvador del planeta necesito que me hagas un favor ¿puedes entrar por este agujero y sacar el tesoro que hay dentro? se trata de unos guantes de plata que es el objeto que necesitamos para conseguir las flechas de hielo con esos puestos es posible mover cosas muy pesadas te lo advierto niño no se te ocurra quedarte con el tesoro los guantes de plata son demasiado grandes para tus manitas sé un buen chico y dámelos a mí Gandalf y sus seguidores tienen su guarida en el templo del espíritu necesito los guantes de plata para entrar a las demás salas y encontrar su guarida una vez allí pienso arrebatarles los tesoros que acumulan y estropear sus planes ¿qué te parece? ¿me ayudarás? te voy a decir que sí pero diré que sí sí gracias niño juntos vamos a darles a darles a Gandalf y a sus seguidores lo que se merecen si logras traerme los guantes de plata prometo que no te arrepentirás pues venga quita el medio que hay que traer por aquí supongo ¿no? vale pasamos por el agujero una vez llegas al otro lado equipate el escudo y liano cuidado espérate claro este porque serán murciélagos de fuego y si tengo el otro me lo quemarán ¿no? sí ya se ven ahí vale hay que matar a todos los enemigos para abrir la puerta ¿vale? gracias ¿no se imagináis que pudiera ver lo que está pasando aquí en alguna mierda? pillamos el hipón ya me voy un poquito más para acá todo campeón ahora se abrirá la puerta en teoría no no se ha abierto ninguna puerta perdona ah hay que matar la estatua también no se ha que matar a este este con una bomba moría no me acuerdo ya por va regalito joder con la mierda esta y no le he dado la bomba en serio la he tirado tan lejos así que vivo en serio ya ahora si gente le ha costado madre mía con la mierda las pinchos estos vale ¿qué puerta voy? ¿izierda o derecha? debes ingresar en la puerta de la izquierda una vez allí aparecerá un estalfo debes del techo al cual debes eliminar vale oh hostia un señor tocho y yo con una espalita mierda uno dos tres cuatro 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 cinco oye no vale darme con la espada desde cuenca sin que yo vea lo que está pasando seis siete joder como puedes darme desde tan lejos me va a matar porque me está dando desde cuenca macho me voy a darla esta así proba ahora madre mía que paliza has metido al esqueleto de los huevos tú porque aquí es que no la cámara de verdad es horrible por mucho que la hayan querido arreglar que locura elimina al bicho este que vuela ¿cómo coño hacemos eso? tira el boomerang ¿y ahora qué? ¿te meto? pues sí no puede estar no me dais vida ¿puedes por favor abrir el cofre? wow dinero abre la puerta y aparecerá aparecerás en una habitación en la que reside un Anubis en teoría debes hacer un puzzle para eliminarlo pero puedes hacerlo mucho más fácil usando el poder del fuego vamos a ver poder del fuego bienvenido a la ecuación vamos allá que me dejan lag vale pues visto si hago así lo mato y además abro la puerta que hay al lado ah que guay como molaría si le diera ¿verdad? sería increíble vale la cámara ahora sí le doy ¿no? está cerca de mí sí, ahora sí le doy vale ya está va por culo muy bien gracias eh está buscando vida y al final he perdido vida será por aquí ¿no? supongo ahora aparecerás en una habitación por un precipicio con un precipicio en el centro en lo alto hay una Wallmaster una Wallmaster ah una mano de esas de las que te cogen y te llevan al principio así que lo primero que haremos será hacer que caiga y luego la eliminaremos ajá vale hay que matar primero a una de las manos de esas que caen del techo presta atención a las sombras de los monstruos que caen del techo hay que buscar mira que salen ah, no salen malitas chiquititas bueno, más paredes ya está ya no hay más de esto ya hay que matar a los murciélagos que hay por aquí que no sé si puedo matarlos a través de la pared ¿puedo? no escultura y todo ah, pero con el murciélago si puedo con el murciélago con el boomerang si que les da atraviesa pero si no he visto como otra vez antes tío vale vale ¿puedo coger la sexta con la no no nada más que no me pueden dar pero no es que ahora sí coño ha malo tiempo tío ni a sacar el este ya me está el bicho atacando será cabrón la vida gracias ¿cuál es el bicho? no sé cuál es 93 pero claro vamos mal de números vale hemos matado todo y ahora hay que encender los dos santos o sea que sí toca coger las rupias que hay dispersas por la habitación que rupias para no tener que dar tanta vuelta con un palito y eso podemos venir aquí usamos el poder del fuego y encendemos la toda antorcha y ya está que no hay problemas vale aquí nos van a dar una llave pequeña la primera vale ahora que tienes la llave pequeña abre la puerta que dirige a la habitación principal le voy a meterse por el bocete este que está aquí si quiere link uy no hay allá que viene gracias vale te encuentras con la puerta cerrada con llave que es la que hemos cogido así que vamos a abrir esta puerta si el lag me deja y el lag me vuelve a dejar también hago el lag tú ahora le he dado ¿verdad? no le he dado si he vuelto a dar eso es una escultura otra vez otra vez toma ya soy un mago muy bien aquí podéis usar las bombachos para disparar para arriba y demás pero con el boomerang como podéis ver se puede así que pues ya está y demás y demás y demás y demás ¿Te puedo paralizar? Sí. Vale, no sé qué hay que hacer aquí exactamente, pero supongo que hay que darle al ahí arriba, claro. Eso ahí. Tengo una puntería, un poquito más abajo y mira al lado. Son rupias, ¿verdad? Sí. Mira los bombachos. Esto no lo han dado aquí, ¿sabéis por qué? Porque hay que romper eso que no me está marcando esta mujer, ¿vale? Y para ello hacen falta las bombachos, así que nos equipamos las bombachos. Y hacemos bombachos. Eso se rompe, entra el sol, le da eso y se abre la puerta. Siempre como eso, gente. No sé si me hace falta mango macho, pero me voy a poner las bombas normales para si me hace falta. Muy bien. ¡Ah! Otro tonto de estos, ¿es en serio? Bueno, ya sabemos la táctica para matarlo. Que esto no me lo ha dicho la guía, ¿eh? Esto lo estoy haciendo yo porque he probado y digo, a ver si lo puedo congelar y eso. Así que, la manera más fácil de matarlo es así. Tenía que haber probado si podía congelar también al esqueleto. Para algún verán. Cuando salió. Bueno. Ahora, déjame leer como el mal día. Una vez hayas pasado, la puerta aparecerá en una habitación importante. De la habitación del coloso. A ver. Ah, vale. De la estatua esta gigante, ¿no? La del coloso es este tío que está ahí, ¿veis? A tu izquierda habrá un Armos sin vida. Este. Empújale para que caiga sobre el interruptor que hay abajo. Pues imagino que será, eh... Para delante, ¿no? Sí. Fíjate. Se ha abierto una puerta. Ahora, una vez... Ahora, en vez de subir... Vas a bajar por donde el Armos. O sea, me tiro por aquí. Ojalá. Cuidado con los jarrones que vuelan. Si hay, que no lo sé. Váyame por dios. Seguro que quería coger vidas sin que me diera. Bajamos y ¿qué? Tengo que usar el Fuego Edding en el medio, ¿no? Vale. Aquí nos subimos y usamos otra vez la magia de fuego, gente. Y así vamos a hacer que aparezca un cofre que tiene el mapa de la dungeon. Dándome. ¿Cómo va, nada de la dungeon? Bien. Vale. ¿Volvemos donde tiramos a este tío? Aquí atrás, ¿vale? Subimos Subimos las escaleras Ah, cultura, llegaré con la cumberante Ahí llego, ¿no? Se gira un poquito antes, tío O sea, que esto es para cogerlo con el link adulto Con el Garfio, ¿no? Con el gancho Además, eso se pone en verde Porque creo que eso es para poner un espantapájaros ahí Seguro Bueno, no tengo gancho, así que Tampoco me dice la guía que lo coja Vale, hay que entrar por esta puerta Antorchas, rupias y bloques Se llama esta zona A ver Aparecerás en un pasillo ascendente Avanza a través de él para encontrar otra puerta por la que avanzar Trampas y rupias en esta zona Y antorchas doradas apagadas Y verás antorchas con mues también apagadas También verás Unos Bimbos Que son los que disparan láser, ¿no? Eso de allí Vale, yo diría que lo primero que hay que hacer es matar a esta gente Gente Se voy a coger un bomba Perfecto Queda uno No me dará desde ahí con el láser, ¿no? No Vale, así ya no tenemos que preocuparnos de gentuza Y recupero las bombas, que bien Vale Y ahora, ¿qué? Cojo las monedas primero, supongo, ¿no? Conciéndolas a antorchas Bueno, lo primero que hay que hacer es eliminar a lo que he hecho Vale, romper, matar a los bichos que he matado Todas las rupias repartidas por la estancia Vale, vamos a recoger las rupias primero, nada Vale 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 Esta es la última Se enciende el fuego Y ahora pues obviamente con el palo Hay que encender el resto Son tres en total Esta es la primera La segunda está allí Y la tercera está Allí atrás Vale Vale Hay que hacerlo rápido esto Vamos allá gente Primera Segunda Corre, corre, corre que me quedo sin el palo Corre Tercera Tercera, vale ¿Cuándo ha caído el cofre? ¿Dónde está el cofre? Allí, vale Madre mía, otra llave pequeña La segunda Vamos a cambiarnos Esto por el boomerang Por si acaso Y ahora creo que tenemos que hacer otra cosilla más Y ahora creo que tenemos que hacer otra cosilla más Esta que hay aquí Con el bloque que está aquí que tiene el sol Ese bloque está ahí atrás Entonces sacamos este bloque Que no me va a servir de nada Vamos para el lado por ejemplo Para acá Y este que es el que interesa Lo sacamos hasta Ponerlo con la luz del sol Vale Lo siguiente ya es el guante de plata Ya que se hemos llegado Gente a conseguir el guante Vaya Se han abierto las puertas No me lo esperaba Pues hay que ir por aquí Vale La escultura Ahí atrás Y no lo he visto en la guía Lo he escuchado siempre Vale No os levantaréis No, no Está mi vida Anda Gracias Dame vida también Porfa Gracias Venga Estamos casi full Estoy más contento Aquí está la llave Que tenemos que usar Vale Guantes de plata Gente Aquí viene ya La parte de los guantes Hay que matar al bicho este Este se mataba con bombas ¿Vale? ¿Vale? Una vez hayas abierto la puerta Aparecerás en una sala un tanto amplia Con pilares que Adornan el lugar Y un ser armado con un hacha y una espada Perdón y una pesada armadura Perdón y una pesada armadura Sentado en lo que parece un trono ¿Vale? Al principio Este enemigo Que se llama nudillo de hierro No te hará daño Pero solo dale un golpe Para que la espada Con la espada Para que comience la pelea ¿Vale? O sea que la podemos mirar Tranquilamente ¿No? Míralo Lo primero que te digo Dice Es que este enemigo Pega muchísimo De hecho Es el enemigo Que más corazones Quita de un solo ataque En todo el juego Que bien Cuatro corazones De una hostia A ver Esa otra estrategia óptima Es lanzarle bombas Voy a poner las bombas Aquí un momento Por si acaso Vamos a intentar matarlo Gente Este bicho es jodido Si nos da No quita cuatro corazones de vida Así que si me da Tres veces o cuatro Me mata Es muy lento Eso es lo bueno que tiene Por los corazones Digo Porque si no me va a matar No Eso no quería Bueno si le da Me da igual No lo he dado Ah pues sí que sí que lo he dado Le voy a matar a bombas Porque tengo un montón Y aparte porque es más fácil Y así no me da Es que si me da Me quita cuatro corazones Oh fuck Esa bomba ha salido de lejos Cuidado que corre ahora Ah Que me he atascado aquí Mierda Vamos a clavar la espada Clavar la hacha Ahora Clavar la hacha otra vez Clavarlo Fuck Podría venir ¿Murió? 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 Vale Ha costado un poquillo Pero bueno Luego hay que matar otro Pero ya adultos Creo Pues ya está Pues ya abrimos aquí Que he cortado los guantes Puede ser ¿Qué sería el exterior? Vamos a hacer Una de las manos De la estatua gigante Hola Link ¿Cómo estás? Te sorprende verme Un periodo largo de tiempo En este mundo Es como un instante Para ti ¿No? Que extraño Hasta yo pensé Que los relatos De un niño Que podía viajar Al pasado y al futuro Eran simplemente Una leyenda Has madurado mucho Al haberte convertido En un adulto Link Desde ahora Aquí están Aquí están los guantes Guantes de plata Si te los pusieras Serías capaz de levantar objetos Muy pesados Conak Pero te quedan demasiado grandes Y además dijiste Que se los darías A Naboru Lo prometido es deudar Vale ¿Eh? ¿A dónde me llevan? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Suéltenme Se están llevando A Naboru Vale Básicamente porque me quedo Con los guantes Estas escenas para eso Ese es el boss De este templo Las dos brujas esas ¿Vale? Arpías Subditas de Ganondorf Son las madres de Ganondorf Link Vete de aquí Deprisa Esas hechiceras Están usando Su magia negra Contra mí Tintin 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 Yo pienso De la escena aquí Súper trágica Y disfruto Hablando de la música ¿Sabes? Jajaja Que den por culo La tía Que yo estoy flipando Con la música Venga Tintin 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 Ya como empieza la canción De nuevo Vale Volver al futuro Dice Ahora que tienes Los guantes de plata Parece Parecería que solo Queda Volver al futuro Pero antes Nos dejamos unas cosas Antes de entrar A la mazmorra Primero Baja hasta la entrada De la mazmorra Puedes saltar Desde donde estás Hasta la parte de abajo Es como Es saltar de aquí Hostia Hay un trozo de corazón Allá arriba Lo veis ¿No? Míralo Allá arriba Mira ¿El bumerang o qué? No sé yo Aquí no creo que llegue Esto es como una Ah La última semilla Que tengo que plantar Es verdad Eso nos vamos a pedir Que haga Voy a saltar Me la juego Por favor No me digas No me digas que hay que echar un bicho Para conseguir una escultura Es que lo estoy viendo De venir Camina recto Y sube a la duna de arena Allá enfrente Vale Aquí hay insectos chicos Por lo que podemos ir a coger insectillos Hay que subir ahí arriba Hay que subir aquí Ahí Se me viajan los bichos Y aquí hay un grupo de piedras Que son estos Supongo Si levanto esa piedra Hay insectos chicos Tiene que haber un bicho de estos De verdad Vale Necesitaría la botella Tengo que soltar un hada No me hace ilusión Pero bueno Lo que hay gente Vale Vamos a curarnos Me gusta Y vamos a coger el insecto Me gusta Tengo insectos Si no Si no Vámonos Déjenme Hostias ¿Dónde estaba el templo? Allá Vámonos Venga Vale Tiramos aquí el insecto Como siempre Y saldrá la escultura Para variar La número 96 Sería esta Y por supuesto Ahora plantamos La última semilla Que tenemos La última judía mágica De estas Palabra de mayor Coger el corazón Ese que está ahí arriba Vale Estoy yendo Esta es la última Esta es la última ya Vale Tenemos que hacernos adultos Ahora mismo Vale Pero yo Quiero ir a A coger Un hada Tío Es que he perdido Una Y quiero ir Con cuatro vidas Para adelante Así que vamos a ir Rapidamente Si soy más inteligente Que nadie Me choco con el bicho Y no lo esquivo Mil medio de vida Me quita Los desgraciados O sea Las que son hostias Va a tocar La canción Aquí de la lluvia De la tormenta Esa de que le en paz Un poquito Por favor Gracias Que quiero Conseguir a las Tío Esta como era La canción De la tormenta Buena pregunta Dame hadas Hadas Una para curarme Y otra para Para meterle la botella Corre Quiero hadas Quiero hadas ¿He cogido una hada? Tienes una hada Venga Era una que me cure Por favor Gracias Hasta luego Ahora Y ahora ya podemos Tocar el preludio De la luz E irnos a la A donde tenemos que ir No sé ¿Qué he tenido yo Aquí puesto? Gente Qué buena pregunta El boomerang Sí, el boomerang O sea, el boomerang No, el boomerang El tirechiles Joder Y aquí las bombas Vale Ya me acuerdo Los botones Gente Ya me acuerdo Me he hecho los botones No me lo puedo creer O sea, sé que la P es la A La Y es la X Y la X es la Y Sabes Tanto cambiado Pero bueno Más o menos me he hecho La tontería final Sí que me voy a acordar Vamos a hacer adultos Porque ya hemos acabado Todo lo que había que hacer En la dungeon De pequeñajo Así que vamos a ir Ahora de mayor Ya podemos ir por los guantes Ya Podríamos ir por los O sea, por los guantes No, perdón Por las flechas de hielo Podríamos ir ahora Y luego volver al templo desierto Para acabarlo Dejamos eso Vamos por las flechas de hielo Y dejamos el templo pendiente Para la parte de mayor Y lo dejamos para el final Para el último Es que me interesa más, tío Para seguir el orden Me gusta más hacer El otro templo Y luego el último El del desierto Es que es así Como lo hago siempre Vale Se dijo el problema Que hay aquí ahora, ¿no? Que ir hasta los de ojerudo Es dar un vueltazo De la hostia O no Bueno, primero vamos a guardar partida Que vamos bastante bien ¿Cuánto tiempo llevo de capítulo? Un segundo, gente Llevo 43 minutos Es que lo de la flecha No va a llevar tiempo No va a llevar un capítulo Te lo aseguro Ir a Dungeon a acabarla A ver, vamos por aquí ¿Cuánto queda de Dungeon? Pregunta tonta Es que queda media Dungeon, tío Bueno, queda un montón Es más largo lo que parece Aparte de adultos Más larga Es más largo, gente Vale Es que es como una Dungeon completa Solo por siéndole un adulto Vale O sea que es larguísimo No está broma Vamos a ir a la hora y media Seguro Vale Vamos a hacer entonces plan B Hemos dejado el templo este a la mitad ¿Vale? Nos queda solo la parte de Link adulto La Link pequeño ya tenemos Pero como tenemos la flecha O sea, Link adulto ya Las guantes tenemos ¿Vale? De plata Podemos hacerlo de las flechas de hielo Así que lo que vamos a hacer mañana En el siguiente capítulo Vamos a dejar este aquí Que ya hemos jugado de típico minutos ¿Vale? 44 45, corrijo Vamos a dejar aquí Y mañana nada más a empezar Vamos a por las flechas de hielo Porque nos va a llevar casi todo el capítulo seguro A gran parte de él Vamos por las flechas de hielo ¿Vale? Y luego nos iremos a pasarnos la Dungeon Del cementerio La acabaremos Y luego ya volveremos ya A acabar Lo que nos queda Del templo del desierto ¿Vale? Estamos haciendo como dos Dungeons A la vez ¿Sabes? No sé Es una cosa extraña Ya lo sé Pero bueno Es lo que es Así que haremos eso Mañana vamos a conseguir Las flechas de hielo Chicos Es que no surge eso Es que en este Yo creo que plantearon mal Lo de las flechas de hielo Lo dan demasiado tarde En el juego Cuando ya las consigues Ya no te hacen falta para nada Pero si vas ahora como yo Te sirven para matar al boss este Del cementerio Que es súper guay Tío Es Voy a hacer la pelea súper fácil Así que vamos a hacer Eso yo lo veo Es que la dungeon del desierto Se las trae Hay que hacer un montón de cosas Con el adulto me refiero Hay que usar hasta la lupa De la verdad y todo Vamos a decirlo Y las botas voladoras También Madre mía Hay que usar todo En el este Joder Si hay que hacer cosas Vale Pues eso haremos Vale gente Vamos a hacer eso Sí Vamos a dejarlo aquí Y mañana seguiremos Mañana haremos Directamente el tema De las flechas de hielo ¿Vale? Me dais un pantallazo No se os estéis Vamos a guardar partida Aquí rápidamente ¿Cuántos trozos de corazón Me quedan para Ah, me queda ese solo Ah, es el último Sí, porque me queda El corazón de la dungeon Del desierto Y del cementerio Y luego me queda un corazón Más que el que está ahí En el desierto Vamos un momentito Al desierto a conseguirlo Venga Vamos a ir un momentito Gente Ay, mierda Le he dado a la I Me cago en Va a ser un momentito Porque solo me tengo que montar En la planta Para coger El corazón Vamos a cogerlo Porque es el último Chicos Con esa pieza de corazón Tenemos ya las 36 Y por tanto Todos los corazones Que se pueden coger Por piezas Y a los dos que me quedan Son las dos dungeon Que me quedan Así que ya iríamos Para el boss final Iriamos ya a full vida O sea Para la última dungeon Así que genial Ahora hay que ir ahí enfrente Teniendo cuidado De que no me den los bechos Que obviamente Eso no va a pasar Me lo hagan seguro O no Vale Bueno, nos subimos aquí Hay que subir Vamos rápido Esto hay que saltar En el momento justo Hay una escultura ahí también Qué bien Primero esto Vale Que me va a dar Un corazón más Como podéis ver Me quedan dos Y ahora vamos a Ir por la escultura Que la he visto allí A ver cómo lo hacemos Perfecto Vale Puede que solo salga de noche Que cago en el pajaro Capullo Tenía que darme el pajarito mierda Eh Como bien que iba yo Full vida Voy a dar el pelo de la luz Pero que ya Vámonos de aquí Vale Eh Podría haber entrado en el hada Pero bueno Vamos a ir un momentito A recuperar El medio corazón Que me quedó de vida Y hacer posible La barrita de magia Pásense aquí dentro Los jarrones Estos me darán vida Solo dan dinero Sí Ah mira Vamos a ir andando vida Vale Ahí está La barrita verde Me da un poco igual La vida Lo que me interesaba Vámonos de aquí Hombre La barrita verde Si Interesaría subirla Porque en la dungeon Que vamos a ir del cementerio Me va a hacer falta La barrita verde Porque hay que usar mucho La lupa de la verdad Gente Dinero Eso es lo que quería A ver si me cae otro aquí Dinero Que no sé por qué Intento cogerlo Si estoy a full Vamos a ver Estoy buscando A ver ¿Dónde estaban las...? No Aquí no era ¿Dónde era? Había por aquí arriba Creo que es ahí arriba Había una zona Que había muchas hojas En el suelo Podría hacer en cacarico También Pero bueno La pereja en paz Necesito un poe Ya cogí todo lo que tenía que coger ¿Dónde estaban las hierbas? Por aquí había un montón de hierbas Porque me acuerdo ¿Dónde estaban? Que si no te acercas El popping hace que no se vea Es una putada Las cosas de los juegos De antes Yo no quiero llamar al caballo Voy a tener que llamarlo ¿Quieres dejar en paz? Pesad Pero es un pesad No quiero una contigo Hostia Tres cansino Aquí hay hojas Todo dinero En serio Ni una bolsita verde De verdad Bombas Nada Bomba Dame bolsita verde Tío Nada De verdad Ni una bolsita verde Tío Ni una Nena Era Joder ¿Por qué siempre que busco algo No me dan Y luego vas por ahí Te sale siempre Tío Me cago en la dirección Siempre pasa igual No buscáis algo Y sale Todo el rato Cada dos portes Me han salido las bolsitas Verdes Ahora que las necesito No salen ni una vez Es increíble Vale Vamos a ir a A Cacarico Que ahí hay hierbajos Y cosas Y ya está Diner Madre mía Que pesados Estáis con el deserote Aquí hay hierbas Y aquí a lo mejor En alguna de ellas Me sale La bolsita verde No sé Esperemos que sí Ahí hay una Grande además Mira Estoy full Venga Ya está Gente Lo conseguimos Ha costado Pero lo tenemos Full Barrita verde Vale Si guardo aquí Me imagino Que me dejarán En el templo De la luz Imagino que sí Bueno Vamos a ir allí Tampoco nos vamos a ir Por ahí un momentito Vamos a ir al templo Lo vamos a dejar allí Porque habría que ir mañana Tepeanos al desierto Volver atrás del desierto Para que me dejen En la zona de Bajerudo Y ya allí Entramos para hacer el tema De la flecha de hielo Que lo de la flecha de hielo Es una dungeon grande Vale Entonces Que mezcla Un trozo De cada dungeon Del juego Un trozo del volcán Un trozo De la zona de agua De los Zora Todo ese rollo Vale Y hay que ir buscando Unas llaves Y al final Cuando consigamos Todas las llaves Pues la última llave Abre el cofre Digamos que tiene Las flechas de hielo Es como una especie De minijuego Pero es largo Por eso os digo Que vamos a tardar Por eso os voy a dejar Un capítulo aparte Mejor Dicho esto Vamos a dejar aquí Vale Mañana seguiremos Dándole caña Hemos hecho Media dungeon Del desierto La parte Del link De pequeño Ya solo nos queda La parte de mayor Mañana buscaremos Conseguimos la flecha O hemos conseguido Los guantes de plata Mañana iremos Por las flechas de hielo Y pasado Bueno depende Cuanto tarde Iremos al templo Del cementerio Vale A la dungeon Del cementerio Del templo del espíritu Que se llama Y ahí pues le daremos Caña para conseguir Pues matar al tonto este Y conseguirle Medallón de allí Y ya luego acabaremos Con la del desierto Con link de mayor Y ya acabaremos Todo Iremos ya por ganón Y le ganaremos Vale Corazones Nos quedan dos Que son las dos dungeons Así que estamos ya Full corazón Y se podría decir Ya es imposible Que más consiga Y en cuanto a las esculturas Pues me van quedando pocas Ya son 100 en total Y me quedan 9 Como podéis ver Tengo los 21 De los de 100 Esto ya Ahora no se vaya Ya está todo hecho Estos son los dos dungeons Que me faltan El escudo este Me lo dan En la dungeon Del desierto Por lo que esta página Estaría completa Y aquí me faltan Dos cosas Que no se que serán No se si a lo mejor Hay algún hueco libre Puede que haya algún hueco libre Voy a poner esto Aquí Para tirar las 4 de estas Aquí Fíjate lo que te digo Las botas Las voy a poner juntas También Porque si no Me aliero luego Cuando las quiera buscar Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle esta aquí Las hechizos Las vamos a poner juntas También así Esto Vamos a poner aquí Vale Vale Eh Todo un bacho Vamos a poner aquí Y aquí Las dos cosas que faltan Que no se que será Que puede que no sea nada Porque a lo mejor Son los huecos De por ejemplo El gancho Y el arco Eso es O la lupa No recuerdo Que más Que puede haber aquí Que más nos pueden dar Porque el escudo Que falta va aquí Y en la dungeon Otra Ya conseguimos las botas Ya conseguimos las botas Voladoras Así que en teoría No me tienen que dar nada más Magia Las tenemos todas No se si va algo más aquí Gente No estoy Creo que no Creo que no va a haber Nada más aquí Pues aquí hay 4 cosas Que deberían de ir aquí Pero no hay culco para todo Solo puedo ver Meter 2 de las 4 Así que yo creo que Tenemos todo ya Eso queda así Vale Pues como podéis ver Tenemos casi todo Básicamente Así que Nos queda Pasarnos el juego Básicamente Lo que es Pasarnos las dos dungeons Terminar la del desierto Y la otra La del desierto La del cementerio Que hacerla prácticamente entera Pero la del desierto Solo que de la parte mayor Y ya está Y ya irá por el boss final La gente Así que nos queda Muy poco Recordad que cuando Acabemos este juego Empezaremos el Ocean Horde 2 Que haré muchas ganas Y sé que hay muchos Del canal Que están en este canal Porque jugaron al 1 Y les flipó mucho A la serie Cuando vais del 1 Y están deseando ver el 2 Así que le vamos a dar caña Dicho esto Pues nada más Muchas gracias a todos Como siempre Si os está gustando la serie Pueden dar un buen like Que es un buen día Que os vale Y por tanto Subo con más ganas Y las chicas de nosotros Pues despide este capítulo En lo mejor Lo que sea El de hoy Y vamos a hacerlo Con el off time Como si os haya gustado Por el like Compartir y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuamos dando la caña Hasta el próximo Adiós chicos